El pecado de Adán Dios libró, salve, salve, andaba María, que más pura que tu solo Dios. Y en el cielo una voz repetía, más que tu solo Dios, solo Dios. Estrella de los mares, estrella de los mares. Dijo la canta, el flor celestial, que ante María se mostró, que en la de gracia la saludó, que el gran misterio le anunció. Ante el sac de la divina, la carta virgen te escondió. Y con las claves de mi Señor, complace en mi su honor. Gracias. 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 Gracias.